Ay, cómo no me la iba a brindar, si él la ha ido a mi casa, sabes que yo no como arroz con panela Ay, arroz con febre, tú eres pa' loco, eres pa' rico cubier, sabes Chapeto se los da y vas a hacerla responsable Que yo te aborrezco y no tenga que ver contigo Chapeto se los da y vas a hacerla responsable Que yo te aborrezco y no tenga que ver contigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo No puedes ver que hable con otra en la calle No puedes ver que hable con otra en la calle No puedes ver que hable con otra en la calle No puedes ver que no te va a hacerla A donde visito lo primero que me dicen, aquí no vengas más porque fulano es celosa Ya no puedo más, claro me toque decirte, es que te corrige o de uno yo buscaré otra Ya no puedo más, claro me toque decirte, es que te corrige o de uno yo buscaré otra Pásate culpable de lo que ha de suceder, aunque reconozco que tienes que reclamarme Pero en esa forma no me vas a convencer, porque yo soy hombre y necesito enamorarme Pero en esa forma no me vas a convencer, porque yo soy hombre y necesito enamorarme No me vas a convencer, porque yo soy hombre y necesito enamorarme Esta que es un delito en la vida ser pobre, vivimos condenados solo a pasar pena Esta que es un delito en la vida ser pobre, vivimos condenados solo a pasar pena Todos aquellos desprecios van sobre aquel hombre, que no tiene centavos aquí en esta tierra Todos aquellos desprecios van sobre aquel hombre, que no tiene centavos aquí en esta tierra Y tú tienes el cielo mis peticiones Mira que esta pobreza me opribe y me humilla No me hagas tan rico tampoco o tan pobre No te déme los medios de vivir la vida No me hagas tan rico tampoco o tan pobre No te déme los medios de vivir la vida Mira que la pobreza es un gran enemigo Que tira por derecho a acabar la quietud Mira que la pobreza es un gran enemigo Que tira por derecho a acabar la quietud Te aleja la familia, te aleja el amigo A veces este derecho también nos anula Te aleja la familia, te aleja el amigo A veces este derecho también nos anula La justicia divina solo nos defiende De la ira del hombre y de su gran poder La justicia divina solo nos defiende De la ira del hombre y de su gran poder Tan solo el juez el siempre es el que sabe bien ¿Quién castiga sin delito y quién razones tiene? Tan solo el juez el siempre es el que sabe bien ¿Quién castiga sin delito y quién razones tiene? Tan solo el juez el siempre es el que sabe bien Sé que vale decir yo tengo un hijo y yo lo quiero Sé que vale decir yo tengo un hijo y yo lo quiero Hay que tener sentido y comprobar si el padre es bueno Hay que tener sentido y comprobar si el padre es bueno Y no sé como el mío que me abandonó cuando estaba enfermo Y no sé como el mío que me abandonó cuando estaba enfermo Y en Pueblo Nuevo Don Elías Muñoz El hombre de los toros bravos La mayoría de padres tenemos hijos por tener Ha despertado un dormido que vino a este mundo por un placer Ha despertado un dormido que vino a este mundo por un placer Pa' que se tiene un hijo y en la vida no se va a querer Pa' que se tiene un hijo y en la vida no se va a querer Música 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 El hombre pa' querer debe ser fiel y responsable Música El hombre pa' querer debe ser fiel y responsable Lo mismo es la mujer y cuando es madre, cuando es madre Lo mismo es la mujer y cuando es madre responsable Por eso es que hay camines en esta vida, en esta vida Por eso es que hay camines en esta vida, en esta vida Por el modo de vivir de varias madres que no se cuidan Por el modo de vivir de varias madres que no se cuidan El camino viene a pagar lo que hicieron sus padres en esta vida El camino viene a pagar lo que hicieron sus padres en esta vida Música Música Ya llegó el mes de diciembre, se oye cantar el bujío Música Ya llegó el mes de diciembre, se oye cantar el bujío Un pájaro veterano, que se la pase escondido Un pájaro veterano, que se la pase escondido Música 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 Ya llegó la navidad, se acercan los aguinaros Música Música Ya llegó la navidad, se acercan los aguinaros El bujío para cantar, huele en el palo más alto El bujío para cantar, huele en el palo más alto Música 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 Fueron cien mil pesos que prestó al veinte por ciento Porque iba a ser un negocio que le iba a resultar Hoy para la cárcel se lo llevaron preso Porque no trabaja y no tiene con qué pagar Hoy para la cárcel se lo llevaron preso Porque no trabaja y no tiene con qué pagar La vaca que compró Para ponerla en cría La vaca que compró Para ponerla en cría Otro se la llevó Por andar con su tontería Vean qué mala suerte la de pobre amigo mío Qué mal resultado es que le ha dado ese negocio En el calabozo está pasando brío Y su linda esposa muy contenta con otro En el calabozo está pasando brío Y su linda esposa muy contenta con otro Con esos cien mil pesos La cosa va en productos Con esos cien mil pesos La cosa va en productos Y yo se encuentra preso Y su esposa dándose gusto Y yo se encuentra preso Y su esposa dándose gusto Y yo se encuentra preso 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 Compadre Ramón, compadre Ramón Le hago la visita pa' que me hacerte la invitación Quiero con aperto llevar el baile un cobre de plata Una bella serenata de música de acordeón Con notas y con bloclor de la tierra de la maca Acompáñenme, acompáñenme Un collar de cumbia tan asintero llevo en mi canto Un Adolfo Pacheco y un viejo son de Antonio Fernández Y llevo una maca grande, más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato, meciéndose en ella cante Y conseguiré Y conseguiré Un indio barote y su vieja gaita que solo cuenta Historia sagrada y antepasado recuerdo esconde Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el hombre Y en Planeta Rica Capirumane y lo mismo Herto Mendoza Están pendientes que queda grabarle un son Capirumane y lo mismo Herto Mendoza Están pendientes que queda grabarle un son No se preocupen ahora en diciembre lo escuchan Hay en Arachipo todita la región No se preocupen ahora en diciembre lo escuchan Hay en Arachipo todita la región No se preocupen ahora en diciembre lo escuchan No se preocupen ahora en diciembre lo escuchan Capirri y estos son amigos responsables Reconocidos en todita la región Capirri y estos son amigos responsables Reconocidos en todita la región Son ganaderos como ando, tú no lo sabes Para el negocio todos son campeón Son ganaderos como todo el mundo sabe Para el negocio nunca dejan a Ramón ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' estar trabajando Es ganadero y pasó una vida bacana A donde llega veo que lo atienden sabroso Es ganadero y pasó una vida bacana A donde llega veo que lo atienden sabroso En tierra grata yo soy el cano quebrado Con las mujeres es un poco peligroso En tierra grata yo soy el cano quebrado Con las mujeres es un poco peligroso Es un hombre humanitario Y todo el mundo lo quiere Como pasa trabajando Ahí puede gastar billetes Como pasa trabajando Ahí puede gastar billetes Tu hermano Marco que también se lo acompaña En las parrandas y todos los gastan billetes Cuando están en tiempo le arrancan pa' tierra grata Hacer un buen zancochirrón hasta en la madrugada Cuando están en tiempo le arrancan pa' tierra grata Hacer un buen zancochirrón hasta en la madrugada Esos hermanos se quieren Yo que si lo he comprobado Esos hermanos se quieren Yo que si lo he comprobado Y saben pa' qué ser billetes Emparran de sus dos hermanos Y saben pa' qué ser billetes Emparran de sus dos hermanos Emparran de sus amigos Y saben pa' qué ser billetes Emparran de sus amigas Arrugada Miracle La moneda Creo que la moneda es para gastarla En buena parranda y con mujer bonita Porque usted se muere y lleva cuatro tablas No se lleva nada de su monedita Porque usted se muere y lleva cuatro tablas No se lleva nada de su monedita Se lleva en la caja muy bien adornada Llena de coronas y flores marquitas Ahí se lleva en la caja negra Es pobre y el ha sendado Se lleva en la caja negra Es pobre y el ha sendado Sujetada por los travos Y pinta de negro Por güera Y hombre El cura y médico y el abogado También en el cementerio llegan algún día A visitar la tumba de aquellos vinados Que tenían millones y vacas parías Que no mujeriaban ni tomaban tragos Y nunca gozaron de lo que tenían De la cuenta de sus ahorros Ya sacaron la primera De la cuenta de sus ahorros Ya sacaron la primera La de cura y el pelorio Y la plata y la rezandera Ay hombre Todo el que tenga plata De la cuenta en paquete y montón Debe de gozarle como un eritrago Porque usted se muere y se lleva un cajón No se lleva nada de lo que ha guardado Y vive en pendiente la repartición El primo, cuñado, guillerno y hermano Debe gastar su dinero La vida antes de morir La vida antes de morir Ella la de campintero Es que te viene a medir Ay hombre Música 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 Música